Por eso cuando hablan de chatarras, pues tomemos en cuenta que estas plantas, las más antiguas, se construyeron hace 40 años, en promedio son 18 años de vida de estas plantas, las más antiguas 40 años, no sé si 18 o 28, creo que tenemos el dato planta por planta, porque es importante que se conozca de cuándo datan estas plantas. Este parque de plantas, 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica. Tienen un promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, son más nuevas. Por eso fue muy buena la operación. Si nosotros nos proponemos construir estas 13 plantas, nos lleva 10 años y termina el sexenio la Comisión Federal de Electricidad como una empresa minoritaria. Gobierno de México. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video